Bienvenidos al Lomas 2023 en su décimo sexta edición, la tradicional semana del management de la administración en económicas Lomas, este año en el marco de los festejos de los 50 años de nuestra facultad. Realmente es un honor poder brindarles en forma breve el programa del evento, donde como siempre reunimos a una cantidad de especialistas extraordinarios, CEOs, directivos de empresas, empresarios, comunidad académica y a la comunidad en general. Por supuesto comenzamos siempre con la agenda, esto será el día 23 de septiembre a las 8.30. Posteriormente pasaremos a un homenaje que las cátedras de marketing y dirección le hacen a la facultad en su 50 aniversario a través de 50 preguntas de management. Continuaremos ese día con la visita de Nicolás Iribarren, actual director de marketing de Burger King, que nos hablará sobre estrategia. Para cerrar ese día con un invitado especial, Marcelo Romeo, el gerente de Noblex, el famoso gerente de Noblex, de la película también el gerente, una de las personalidades más destacadas del marketing de Argentina. Continuaremos luego el día miércoles 27 en el horario de las 19 horas, volveremos rápidamente a repasar la agenda del evento y recibiremos a Pablo Lorenzo, CEO de Carrefour Argentina, que nos hablará de Reiter en la actualidad también, una conferencia extraordinaria. Y cerraremos ese día miércoles 27 con diálogos de managing y liderazgo con nuestro querido Javier Casarrúa, CEO de PWC, que nos hablará sobre el día después del CEO. El día jueves ya el tradicional seminario de economía, costos y finanzas, donde tenemos destacados invitados, como siempre la presencia de Marcos Ochoa en economía, Ariel Castromina en finanzas corporativas, ambos profesores de la casa, diálogos financieros, Carlos Viñac, gerente general del Banco Mariva, nuestro querido Marcelo Podmovil, en costos para toma de decisiones, profesor de la casa, otro invitado que es ya un clásico, finanzas personales, María Nautalora, y cerraremos con un panel de este seminario de economía, costos y finanzas en momentos de altísima incertidumbre. El día viernes recibiremos a Alejandro Rosa, socio de PWC, que nos hablará de un tema de Corporate Governance, básicamente versará su presentación sobre el directorio como constructor de confianza organizacional. Luego tendremos la presentación del libro La Publicidad, la era de la reinvención, por nuestro querido Gerardo Molina, también profesor de la casa, profesor de marketing. Y cerraremos ese día, viernes 29, con emprendimientos y plan de negocio a través del doctor Omar Ebrecht-Pose, uno de los primeros grados de la facultad que por videoconferencia estará presente, dado que será desde la ciudad de Miami. Bueno, como ustedes saben, el cierre siempre es una jornada muy especial, Lomas por Lomas, son presentaciones destacadas de alumnos, grados y profesores, que toda la mañana estaremos viviendo una experiencia extraordinaria, para cerrar la experiencia Lomas por Lomas, y luego la experiencia del Lomas 2023, alrededor de las 13 horas. Sin lugar a dudas, este evento es un clásico, los invitamos, el evento es presencial, es gratuito, obviamente hasta que se cubra la capacidad de nuestra válvula magna. Será un honor recibirlos entonces en Lomas, para festejar los 50 años, en este Lomas 2023. Muchas, pero muchas gracias.